Hola, muy buenas. Estamos aquí en el Barcelona Open Bank Sabadell con dos personas que son algo más que jugadores de tenis, que son ya prácticamente iconos del tenis. Y precisamente por eso y por su comportamiento dentro y fuera de las pistas, han recibido este premio de la Asociación de Periodistas de la ATP, que premia a los jugadores 10, a aquellos jugadores de extraordinarios valores, efectivamente, como volvemos a decir, dentro y fuera de la pista. Brian Brothers, felicitaciones por este premio. ¿Qué significa ser reconocido como bueno dentro de la pista y bueno fuera de la pista? Bueno, eso significa mucho. Nuestros padres siempre querían ser personas buenas, no importaban las ganas y las piernas. Así que para ellos es un día feliz para ellos. Para nosotros es un honor estar en esa lista con tantos grandes campeones. Justo vimos a Nadal, tantos grandes campeones están en esa lista, así que es un honor para nosotros también. ¿Alguna cosa que añadir? Sí, quiero decir, nos encanta venir a España y hemos encantado conocer a los fans españoles y a los jornalistas españoles durante los años. Y hemos tenido algunas de nuestras mejores recuerdos en España, así que nos encanta estar en Barcelona y es una gran sensación de estar aquí. Les hemos preguntado qué significa para ellos este premio y nos han contestado, tanto Bob como Mike, que este premio significa mucho para ellos. Que sus padres estarían muy contentos, están muy contentos gracias a cosas como esta, porque les han educado en que las victorias y las derrotas no significan tanto, sino que lo que significa de verdad son los valores. Y además también nos han añadido que ellos siempre están encantados de estar en España, de estar con los fans españoles, estar con los periodistas españoles. Usted ha dicho que sus padres te han dicho que ganar o ganar no importa, pero parece que realmente importa para ti, porque has ganado 110 títulos y ahora 38. ¿Tienes mucho que ver para los Bryans? ¿Tienes más oportunidades para disfrutar? Nos esperamos. Ya sabes, estamos todavía teniendo divertido en el tour, estamos todavía trabajando trabajando, estamos aún hungry y motivados para ganar más. Estamos aquí en el tour mientras estamos disfrutando, y ahora estamos. Así que no tenemos planos para retirar de pronto, estamos esperando una buena semana aquí en Barcelona. Y luego hay las Olimpíadas y hay muchas cosas en la mesa este año. Así que vamos a ir muy duro y espero que nos siga en nuestro camino. Creo que este es el primer día en el que has podido tourar un poco alrededor de Barcelona. ¿Qué te gustó? ¿Qué te sientes sobre la ciudad? Es una ciudad hermosa, con mucha gran arquitectura, hemos visto iglesias, templos. Es la primera vez que nos salimos. Normalmente estamos en el hotel, en las courtes, y no sabemos cuántas veces que estamos jugando en el tour, así que nos salimos, compré unos jerseys de Barcelona, vimos un jugo de soccer, que fue divertido. Es nuestra nueva equipa favorita. Y vimos música, sí, hay mucho que hacer, la comida es increíble. Estamos realmente disfrutando nuestro tiempo aquí, y creo que es por eso que estamos jugando tan bien. Por último, nos hemos preguntado, que bueno, esta es la primera vez en seis años que han podido pasear por Barcelona, y les hemos preguntado si les gusta, cuáles han sido sus sensaciones, y efectivamente les encanta, creen que el tiempo es fantástico, que la arquitectura, como no, es magnífica, y además han descubierto que el Barcelona es su nuevo equipo favorito. Muchas gracias por esta entrevista, y por todo el suerte, para el turno y para el resto del año. ¿Puedes decir un poco de cosas en español? Porque viviste en California... No, no, tiene una esposa cubana, vas, vas, vas. Por otro lado, diga algo, diga esposa como cubano. Pero... ...mí no hablo español. Pero estoy intentando ser duro. Estoy aprendiendo. No, 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 no puedo... Um, te amo, Barcelona. ¿Cómo dicen que te amo? Te quiero, Barcelona. Con esta nota simpática con los Breiv & Intentando Alar Español, nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias.